Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque se ha fijado en la humilde esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Bendecido y santo día, queridos hermanos. Les traigo una buena noticia. Jesús va a nacer en donde en cada uno de nuestros corazones. Les invito a que abramos este corazón hermoso que el Señor nos ha regalado para que Él permanezca allí durante todo el año y el año 2018 también continúe el niño Jesús habitando en nuestras vidas. Yo les invito para que sigamos en oración a través de Radio Natividad que viene a traer buenas noticias día a día. También para seguir orando por nuestro país Venezuela para que tú y yo podamos construir un nuevo país para que este país que nosotros queremos sea de amor, de paz, de unidad. Queridos hermanos, queridos hermanos, ustedes que están en sus casas, vamos a ponernos de acuerdo en oración. Vamos a continuar orando con el Santo Rosario. Es el Señor el que provee todo lo que necesitamos a través de la oración. Recuerden que la oración es lo que nos lleva a los pies del Señor. Muchas gracias por estar allí día a día con Radio Natividad. Muchas gracias. ¡Feliz Navidad!